Desde hace tres días, residentes en la urbanización primaveral de esta ciudad impidieron la entrada al matadero municipal a modo de protesta, exigiéndose la condición de las calles. Aseguraron, antes de tomar la decisión, solicitaron a las autoridades la intervención, sin que éstas acudieran a su llamado. Nosotros estamos reclamando de largo tiempo, porque nos ofrecen y nos ofrecen y no nos cumplen. Entonces nos tienen como una basura y nosotros no queremos violencia, porque nosotros pagamos por no tener violencia. La problemática de aquí es que ya estamos cansados de andar en el fango de Fangial. Y queremos, estamos en esta reunión porque queremos que nos resuelvan con acera y con tenis, y calle, con plesto, porque ya esto tiene casi 20 años de fundado. Y nosotros estamos cansados de ir al ayuntamiento, de hacer reunión, y nada, nos tienen como animales. El reclamo de nosotros viene desde hace tiempo. Nosotros hemos ido 14 veces al ayuntamiento, y hemos traído aquí la presencia de 4 veces a la encargada de desarrollo y planificación, y a Juan, uno de ellos también. Y ha visto las condiciones. Las condiciones de la calle de la primaveral, la ha causado los camiones que entran hacia el matadero, o matar a los animales. Y nosotros hemos ido buscando una resolución de concertación, de diálogo, donde el alcalde nunca lo hemos podido ver, no ponen los teléfonos, no dan cita para que nos vamos, y cuando vamos a la cita, él nunca está. Luego de una reunión con los residentes, y la mediación del director regional de la Policía Nacional, se efectuó un encuentro con el alcalde de este municipio de San Francisco de Majorís, en donde acordaron dar un plazo de 10 días, para que inicien los trabajos en las vías. Una obra que va a ser licitada, se va a subir al portal, vamos a licitar unas 65 obras, donde están ellos incluidos. Parece ser que ellos desconocían, que teníamos pendiente al primaveral, y entonces le tenemos aceras y contenes. Luego que hagamos las eras y contenes, vamos entonces a arreglarle sus calles, con un buen material que tenemos, que ya ellos lo conocen, que lo estamos aplicando en diferentes comunidades. Giovanni Cordero, NPM, su noticiero regional.